¿Y el tema precio, Michel? Con el tema precio estamos trabajando, se está analizando sector por sector, empresa por empresa. Hay muchos rubros particulares, como ser la carne, que ya venía aumentando el mes anterior por una cuestión vinculada al proceso de la sequía. Así que estamos, el ministro y todo el equipo están trabajando en esas medidas para justamente evitar que la mesa de los argentinos no se vea alterada. También lo que queremos, somos conscientes del impacto que generó el resultado electoral que hace que el país, desde mi punto de vista, con mi ley sea el diablo, un gobierno con esa visión, esa forma de gobernar. Tenemos que enfrentarnos también a eso, así que estamos trabajando y tratando de darle estabilidad a la situación actual política y económica. El dólar subió, casi tocó los 800, ahora tenemos 7, 15, 7, 20. ¿Puede haber acomodamiento de precios en estos días? ¿O ustedes lo pueden esforzar de alguna forma? El dólar ahí lo que hay que ver es que los dólares financieros, que son los legales, se mantuvieron en torno a 6,50 al mes y se mantuvo estable. La variación de lo que es el dólar blue o el dólar ilegal pegó un pico y luego bajó en un día más de 40 pesos. Es un mercado informal y regular que somos conscientes, que también genera determinada situación de zozobra en la ciudadanía. No somos ajenos a eso, pero lo que hay que pensar de nuevo es la catástrofe que significa para la Argentina, lo que generó el resultado electoral desde el punto de vista de que hace a la Argentina inviable un proyecto político como el que encabeza Mila y hay que ser consciente de eso. ¿Para qué servirá el próximo desembolso del FMI? ¿Para qué va a estar volcado? Es un programa, acá quiero ser claro, el manejo irresponsable del ministro de Economía anterior de hacer un cronograma poco viable, justamente calzar todos los vencimientos en el proceso electoral, es un gran acto de irresponsabilidad que tuvo. Eso es lo que nos va a permitir cumplir con los desembolsos futuros y fortalecer las reservas. Otro tema, abordó carnes, abordó combustibles y laboratorios en cuanto a aumentos de precios. ¿Qué otro sector se negociará en los próximos días? Todos los insumos difundidos, ya combustibles se estableció un congelamiento hasta octubre, medicamentos también y el resto, los mayoristas del supermercado, un sendero 5% mensual y se está trabajando en insumos difundidos y todo lo que tiene que ver con chapa, hierro y cuestiones vinculadas a la construcción. ¿Qué es lo que se espera aplicar para los trabajadores en cuanto a lo que ha sido esta corrida que ha debilitado los bolsillos? Sí, es lo que le decía tu colega, estamos pensando medidas a la vuelta del viaje, el ministro las va a anunciar en detalle. Muchas gracias.